Viene el papá a las 7 menos 10 a buscar a la nena y pasan dos motochorros. En el sinstering que la nena sube, uno de ellos le apunta al papá en el estómago, dice, mira, y la nena ya había subido, le dice, dame todo, dame todo porque te mato, mato a la nena y te mato a vos. Le sacó todo y se fueron. Y la chica fue a la escuela. ¿Amenazaron a la chica? Claro que sí. La tenían apuntando con el tiempo. Sí, sí, sí. Esto no se puede más. ¿La lastimaron, señora? No, 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 no. La apuntaron cuando le dieron todo. Le dio todo el muchacho que tenía, la campera, el teléfono, algún dinero. ¿Cuántos años tiene la nena? 12 años. No, no. ¿Es la primera vez que pasa algo así? Yo pienso que sí. Si a él le pasó, está la primera vez acá. Mirá, que yo sepa que acá en el barrio, en esta cuadra no, pero andan robándose. ¿Cuál es la reflexión que hace de la inseguridad? ¿Qué hago? Que hagan algo. Que pidan documentación a los chorros, a los motoqueros. ¿Cómo pasan en moto? Bueno, parálos y pediré documentos de quiénes son. Son todos armados. Pasan al lado tuyo una persona y vos tenés terror. Te roban la cartera, te roban la bolsa de la mercadería, no sabés a qué hora salir, no podés salir a barrer. Así no se puede seguir. No. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por Dios. Y después se quejan que hace de mano propia. Yo le aplastaría los dedos, los chorros. Eso le haría. Los dejo vivos, pero con los dedos aplastados. Andá a robar. La nena fue a la escuela. Fue a la escuela porque tenía que dar examen, llorando, amargada, no sé qué examen habrá dado, pobrecita. La nena fue a la escuela.